¿Qué onda amigos? Aquí pues el Libaon ¡Eh pendejo que no iba a jugar yo wey! No, yo primero ¡No vas a la verga wey! Bueno pues como dice el título de esta serie se va a tratar de yo, Tashi, con mi hermano Raur Que es un autista ¡Eh pendejo yo iba a jugar primero wey! Vamos a jugar online ¡Eh wey! No, no se me olía contra un diokis wey, yo iba a jugar primero La idea es jugar contra el jugador ¡Ah dale wey se va a ir! La idea es jugar contra el jugador Y ver quién le gana más fácil Ver quién le gana menos tiempo O simplemente ver quién le gana Mientras que el otro, el contrario, analiza los errores Ese pinche Kirby te va a partir la madre wey Está bien lejos y wey, no mames Mira, mira, mira ¿Hay lag? Sí Yo no tengo la culpa wey Ay yo me apaga el internet culero No mames wey, coge pa qué jugar bien Smash No mames wey, no se ha llorado wey Si le gano wey Ahí vas todo pavoso No me sale el tío Que bueno wey, esas barras son del diablo wey Ah que bueno no te salió ¿Viste ese pinche te capte wey? Hasta parece que eres alcohólico wey Ah, está en lag wey Que bueno el lag wey Ya no mames, le erraste wey un chichicle Se salió a mi corazón Ah, no se fue, se fue Era nomás wey Vamos wey, ándele wey ¿Para qué vino wey? ¿Para qué vino? Ándele wey Todo baboso wey Así te lo dejó, baboso No mames wey, entró ahí ya bien vergas No se lo puede hacer hoy Es diario Es de su madre wey, chico Esa la llanta wey No, no mames, está bien No, no, ni madre wey Si te gana wey, yo voy a jugar y le voy a ganar Yo voy a jugar con el primogénito wey El primate wey No, no, ni madre me lo dejó Ah, suprase Vámonos Mira así, desde la supo mi compa wey Vámonos Vámonos Y finally lag wey ¿De qué vez ni te voy a destroquiar wey? Digo nomás no mames, me saca la simplify Ándele wey, ¿Para qué vino? Vamos a que esta un té a mamón ¿Para qué taunteas mamón? Un creyento. No mames, si te va peor para otra vez, si te va matado, güey. Adiós. Adiós, Popo. ¡Eh, no se asalte, güey! ¡No se asalte, güey! No, está muy lacho. No, quítese, güey. Sáquese a la verga, güey. Présteme su control. No, sí, sí. Ahí es. A ver, chica, ¿de dónde es ese güey? ¡Eh! ¡Ah! No te vayas, cabrón. No te vayas. Yo soy el chango. Yo soy RAR. RAR. Putos. Yo te luché acá. Acá. Rejudo la del honor de la casa, porque pues este güey me vale el futuro, chica. ¡Ah! Que es lo mismo... Es que como estamos en cueros Chefbox, en cueros... ¿Es que jugamos desnudos? Si, si, si... Ayer nomás yo soy parte de un... ¿Como es que es? Qué hombre cubierto... Qué pedo yo... Morde tanto wey... Calese wey... ¿Cómo quieres que no reene? Pues si el chango reera, güey. Corre a Opusmash. ¿Quieres la palanca C? ¿Qué usas con la palanca C? ¿Quieres a Smash? Sí. Ah, corre a Opusmash. Caray, si no podían correr a los que me hicieron la gana, güey. ¡Ándele, güey! ¡Pendejo, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué jala, güey? ¿Por qué entra en la chapa, güey? ¿Quién? ¿Quién? ¡Uh, uh, uh! Me hacen los combos del dulcero marrano. Güey, una vez se me fue en la caja, tú sabías que podías caer con... ¡Ah! ¡Ándele, güey! No estoy seguro, pero creo que podías caer a veces con el... ¿Qué? ...down smash... ...down... ...el espesar abajo. Las palmas. ¡Ah, qué pendejo! Se hace que... ...sigue como el rock smash o algo así. ¡Ya, güey! ¡Está inculable esa madre, güey! ¡Sí la saco, güey! ¡No mames, güey! ¡Vigila! ¿Qué brazo me van a venir? Me la fiebre si quiere, güey. Es que se supone que el... ¡Ándele, pendejo! ¡Uh, uh! Chica, ¿dónde es? Se supone que los Kiris, güey. ¿Qué es, güey? ¿Qué dice yo le gane? ¡Usted no le gano, güey! ¿Qué me va a decir a mí, güey? ¡Gánele el dinero, cabrón! ¿Dónde es, güey? ¿Dónde es? ¡X, güey! Ah, pues... Yo no conozco los botones, güey. Es de... Es de San Luis Potosí. Yo fui a San Luis Potosí, güey. Ahí son puro Chilango, güey. A ver si le saca... ¿Qué? ¿Chilangomano o qué? No, salta a la verga y juega con otro. Está muy culero. Tuve que defender la casa, chicos. Sí. ¡Uff! ¡Uff! Si vamos de New, porque como yo gane... Pues yo sigo jugando, ¿verdad? Está ahí ese, güey. Chita, no es culero, güey. Me lo voy a sacar. Fíjalo muchas veces a nada. ¿Para qué, güey? No mames, güey. ¡Córtale, güey! ¡Córtale! Volvemos a grabar, güey. No, no, güey. No, no quiero que vean nuestra pobreza, güey. A pesar, güey. Saludos a Willy. Igual todavía tiene internet, güey. No mames, vamos a ir robando, güey. ¡Eh! Se salió el pinche negro culo, güey. Vamos a... Quedamos aquí, espérame. No, salte, salte, salte. No, no mames. Aquí te voy a ir robando, pero... No. A ver, has pedido grab de... Sí, sí. Sí. Jejeje. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Bueno chicos pues esta era nomas la prueba Yo gané wey Y pues el pinche lag está muy culero Yo gané wey Gracias a la verga Y pues nos vemos en la siguiente actividad Esperante wey, déjame despido No mames wey pues una pinche computadora Estás como el Kevin Estás como el Kevin jugando con máquinas nivel 0 Nos vemos chicos Nice